Dicen que hay que rezar por mí Tan preocupados pero no veo Que estén rezando tanto No es para tanto Dejen ya sus vicios Arréjense de mí Por favor Critiquenme un poco más Me encuentro entretenida Al escuchar todo lo que dicen Lo que maldicen Déjenme decirme un poco más Porque tú no sabes nada Corres la voz Y no te callas Me trajo los oídos Y simplemente digo La 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 Dejen me negar la lista No soy loco animal chista La 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 Na, 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 na Dicen que es un egoísta Condenada a narcisista Ya no sé qué hacer No le debo el punto a pretender No intento más Porque yo ya sé Que atrás de las cortinas Ellos siguen hablando Nuevas intenciones siempre salen sobrando No creas que me engañas Como te buscas Porque tú no sabes nada Corres la voz Y no te callas Me tapo los oídos Y simplemente dijo La 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 Díme que soy egoísta, donde va la narcisista Díme que soy egoísta, donde va la narcisista Díme que soy egoísta, donde va la narcisista